Mira la hora que es, viejita y mireguelita, que no llega, mamá. Ay, mi amor, tranquila. Ay, tranquilo, mi amor, no te preocupes. Ninguna mujer sería capaz de plantar a un hombre como tú. Pero bueno, ¿y cuándo vamos a entregar esos anillos? ¿Acaso no me van a pagar por eso? Ay, por Dios, mi chino, ¿qué pasa? No seas tan impertinente. Venga, acá, vamos. Ay, mi amorcito, mira, no, no te preocupes. Que si chiqui no llega, nos vamos para la casa y nos emborrachamos todos. Bueno, bueno, yo no, porque yo no tomo. No, no, pero hoy la viola te vas a tomar una copita de vino. Ah, sí. ¿Qué pasó, que imán? Epa, aquí tiene esa cara de muerto, campeón, que usted se va a casar, no va a pasar un funeral. ¿Qué pasó? Quédate tranquilo, Jordi, que yo no estoy para chistecito, estoy muy nervioso. Ay, no me hables así, Frank, no me hables tan golpeado. No es que estoy muy mal, papito, porque hoy se casa, mi primer novio. Deja, 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 que te voy a meter una semana de arresto, chico. Deja el fastidio, que estoy muy nervioso, ¿vale? Tranquilo, ¿estás asustado, mijo? Vámonos, vallenillas. Ay, Dios mío, qué despeño. ¿Qué pasó, cuñado? Ay, mi vida. Mira, ¿y la novia dónde está? Espero que llegues pronto, chiquichiqui, porque te tengo un regalito de bodas que jamás vas a olvidar. Por los novios. Por la felicidad que les espera y que nada ni nadie la pueda empañar. Ay, saludos. Un momentico, un momentico. Y por los nietecitos que me van a dar. ¡Eso! ¡Una foto, una foto, una foto, una foto! ¡Una foto, una foto, una foto! Así los quería ver. Nietecitos. Digan chis, porque me los voy a quebrar a todos. ¡Al vuelo! ¡Al vuelo! ¡Ay! ¡Al palito redondo, Shaka! ¡Ay, ¡Quirada! ¡Tirada, no! ¡No te quieren matar! ¡Ah! ¡Párate ahí, desgraciado, si no te mato aquí mismo! ¡Párate ahí, desgraciado! Está bien policía, como tú digas. Mamá, mamá. Dice que tú estás loco, Jordi. Definitivamente estás loco. ¿Tú crees que nadie se dio cuenta que te paliaste esa botella de champaña? ¿Y si se dieron cuenta qué, mi corazón? Si Franklin es mi hermano. Y bastante que me he calado yo los despechos de él. Por lo menos me mereció una botellita de champaña para tomármela con mi chupetita de ajo, ¿no? ¿Y tú para qué me trajiste aquí? ¿Acaso me quieres emborrochar? Ay, Jordi Rosales, yo te conozco. ¿Y qué quieres que haga, mi corazón? Si esta muchachita que está aquí me tiene loco y desesperado. Yo necesito desarte, mi corazón. Ajá, ajá. ¿Y lo que dijo Sasa? ¿Que nada de eso hasta el día del matrimonio? ¿Qué, qué? ¿Sasa? No, que Sasa ni que Sasa. ¿Tú ve a Sasa por aquí? ¿Sasa? ¿Eh, Sasa? No, Sasa no está, mi amor. Yo lo único que veo son esos ojitos que me dicen que sí. Cuidado. Y esa boquita. Cuidado. Que se pone a temer cuando me la acerco. Ah, bueno, Jordi, tú no te puedes esperar ni siquiera un pinche mes. Si tú me quieres, te tienes que aguantar. Ajá. Y si exploto, mi amor, y si exploto, pasé por culpa tuya. Por todos lados. No, mi corazón, no, 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 no. Yo no puedo aguantar un mes, no puedo aguantar ni un día, mi corazón bello. No es que yo soy adicto a tu piel, mi cielo bello. A tu boquita. A tus ojitos. Yo necesito que tú te dejes hacer el amor por mí, mi corazón. Así como te lo hago yo, mi corazón. Como no te lo va a hacer más nadie en esta vida, mi cielo. Ay, comadre, comadre. Usted me va a tener que ayudar con este niño porque no se deja ponerlo. Pero yo no me quiero poner esas flores, Sasa. Venga a pensar que yo soy un patológico. No me pongas ese bochinche. Ay, esa es mi que no. Usted se deja poner el butonier porque aquí la que organizó la boda fui yo. Y usted me hace caso y punto. ¿El butonier qué? Butonier. Eso es correcto, Jordi. Yo creo que a Pandora le gusta que la dejen embarcar el día de su boda. ¿Qué es esto aquí? ¿Ves pues eso? Vine a entrevistar a Sasa por lo de la fundación que creó con la señora Muñeca. La delirio de plata. Y también vine a desearte lo mejor del mundo. Admito que has luchado mucho por Pandora y se merecen el uno al otro. Ya va, mi celebridad. Además, ya perdí a la mujer que amo y no quisiera perder a un amigo. ¿Ah, sí? Pues, ¿sabes qué? Que yo soy muy terco, pescuezo. Y tú de mí no te vas a deshacer tan fácilmente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gloria, sí, que no es su pana, hermano. La vilana. Venga para acá a comer. ¡Ay, el butonier! ¿El butonier qué? Ay, estoy preocupada, tío. No es normal que Pandora no haya llegado. Hablé con el salón de belleza del pueblo donde la estaban arreglando. Y me dijeron que salió para acá. Bueno, no sé, pero si no llega en un rato yo la voy a salir a buscar. Porque de verdad es que tengo el presentimiento que algo malo le pasó. ¡Quedaste como un príncipe! A ver, así. Uno, dos, tres. Ahora estás coloradito. Pero deja de meniarte como una zaronda. Tú no ves cómo tienes el cabello ya todo despeinado. Ah, pero bueno, mi celebridad, ¿qué quiere usted que yo haga? Así estoy más nervioso que un bistec de alocha. ¿Usted se imagina que mi chupetica me deje plantada aquí mirando a San Felipe? No, eso no lo cana nadie, chico. Ah, ¿viste? No, ¿viste? No me estaba chalequeando a mí. Si Pandora te embarca, tú lo que tienes que hacer es que te viste de geo y te empatas con un juguito fugue. ¿Qué te pasa a ti, dicho? ¿Qué te pasa? Es que aquí no eres jefe mío, ¿viste? Ya, ya, ya. Chico, quédate tranquilo. Jordi y yo, ¿y qué hubo? Tranquilito, chico. Mira, todas las novias son así. Se dan su postín. Pero tú también tienes que entender que esto de casarse es un estrés, mi amor. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Llegó la novia! ¡Llegó la novia! ¡Llegó la novia! Quiero estar en tu camino E iluminarte los pasos Ser dueño de tu destino Hija preciosa, pareces un ángel ¿Será que llegó el tiempo para la boda de una princesa? Hermano, ¿viste? Hermano, ¿viniste? ¡Orestes! 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 ¡Orestes, mi amor, ¿eres tú? Volví por ti Mi flaca linda Mi gorda bella Por ti Te daré noches enteras encontrando la manera de sacar de tus ojos mi próxima canción Me darás la prima Ahora sí puedo decir que somos una familia feliz Mi hijo Orestes está de nuevo entre nosotros Claro Él no podía estar ausente en la boda de su hermana Pandora Porque un villanueva no falla nunca a sus compromisos Hermano Tu presencia es el mejor regalo que me has podido dar Gracias Por supuesto que es un regalo Llegó justo a tiempo para entregar a su princesita hasta el altar ¡Orestes, mi amor, ¿verdad? Yo, Pandora Emilia Villanueva Mercuri Te recibo como esposo a ti, Jordi Rosales Y juro a muerte por el resto de mi vida Y yo, Jordi Rosales Visoso Te recibo a ti, mi chupetica de amo Te recibo a ti, Pandora Villanueva Como mi esposa Para amarte y adorarte En las buenas y en las malas, como no digo cura Hasta que la muerte nos separe Quiero felicitar a los novios Y si ustedes me conceden el honor, quisiera ser el primero en dedicarles un brindis ¿Cómo no, mi cuñado? Si no faltaba más Si gracias a su presencia, pues la felicidad de mi venerito Ahora es completa Échale, pichón, pues Está bien Yo quiero brindar por el amor Sí, por el amor, porque Es lo único que nos reconcilia con la vida Es lo único que nos da fuerzas para levantarnos A pesar de la tristeza y el dolor Eso es verdad El amor lo puede todo Es el mejor antídoto contra los males del alma Y ese amor en mi vida Tiene un nombre Yo brindo por ti, Valentina Porque gracias a tu amor Yo salí de la oscuridad Y yo brindo por ti, Orestes Porque estar contigo es el sueño de toda mi vida Pero también Yo quiero brindar por el fruto de nuestro amor Por el milagro que está creciendo en mi vientre Tú me estás hablando en serio, flaca Tú estás embarazada Yo estoy esperando un hijo de mi hijo de mi Ahora entiendo todo Ahora entiendo por qué me alejaba De mi Y te acercabas a él Porque tú pensabas que estabas esperando un hijo de él Del embarcado ¿Ustedes escucharon? Yo voy a ser papá Voy a ser papá Capitán Sevilla Ahí viene tu primer nieto Yo también, papá ¡Voy a ser papá! 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 ¡Voy a ser papá!